Bueno, aquí estamos haciendo la cola de inmigración, hay muchísima gente, yo les recomiendo, hay dos cosas que les voy a aconsejar, una, que llenen el papelito de inmigración por internet antes de llegar al aeropuerto para que no pierdan tierra. Dos, si van a usar el baño, vayan sin ninguna maleta, sin ninguna, el baño, el avión, a eso me refiero porque es súper incómodo entrar con una mochila, una cartera grande o algo así. Y tres, si sufren de estrés, pues tengan paciente porque la cola, ya ven, es clarísimo. Bueno, ya al haber salido del chequeo, que duramos aproximadamente una hora, porque estaba muy lleno, vamos a ir a Tui, Costco Travel Tui, que es nuestra reservación para el carro. Este, ya tenemos aquí dos horas y media más o menos, ahora vamos a, acá, para chequearnos para el transporte. Este, este chequeo ya está pago cuando ustedes compran, nosotros compramos todo el paquete por exilio, y entonces este, este paquete ya viene, pagamos el traslado, ya viene incluido, entonces, te sale más económico que pagar un taxi, aparte, porque son más caros. Esto nos costó 36 dólares, ida y vuelta. Bueno, aquí, en el aeropuerto, para montarnos en la guagua, que nos lleve a la terminal donde nos vamos a registrar. Bueno, estamos montados en el carro, ya tenemos un tiempo aproximado de 25 minutos para llegar a nuestro destino. Estamos ya un poquito agotados, ya son casi las 5 de la tarde, y, pues bueno, todavía estamos, no hemos llegado, estamos en Bahía Príncipe, en el resort, dejando a otras personas, y ya vamos a regresar a nuestro destino. Es aproximadamente 25, media hora, 25 minutos, media hora, ya estamos llegando. Bueno, finalmente, ya llegamos al hotel, estamos en el lobby, y nos vamos a chequear en este momento, para luego hacer el tour, e irnos a las habitaciones. Bueno, aquí estamos ya entrando al lobby, estamos caminando para hacer el VIP tour. Este hotel, esto es un hotel demasiado bello. Aquí este hotel, tiene 5 restaurantes donde puedes hacer reservas para cenar, y además de eso, tiene restaurantes tipo buffet, puedes comer todo lo que tú quieras, las veces que tú quieras. Bueno, y aquí estamos finalmente, en la noche, estamos comiendo, ya terminamos de comer, ahora venimos a tomarnos unos trajitos aquí, como si está en vivo. Bueno, y aquí les voy a mostrar un poco de lo que es la vida nocturna de Punta Cana. Aquí vamos, aquí, a este lugar, que se llama Licor Land. Este negocio, le pertenece a una gran amiga de la infancia. Ustedes vengan acá, ustedes pueden venir y disfrutar un gran amigo. Aquí les voy a presentar a mi amiga Loli, y a su esposo, atendido por su propio dueño. Miren qué belleza es este lugar. Ahora les voy a mostrar un poquito de lo que es adentro. Esta es la parte de adentro, de licor, de licorería, ellos venden licor. Puedes comprarlo para llevar, y puedes tomarlo aquí adentro. Y ahora les vamos a mostrar la parte de adentro. ¿Cuánto tiempo tienes que tocar con este negocio, Loli? Siete años. ¿Siete años? Sí, tres años como Licor Land. Tenemos la variedad más grande, en licorería de aquí de Punta Cana. Tenemos una variedad de vinos, de grandes, de vodka, de whisky, de tequila, de cerveza. Las cervezas tenemos una variedad impresionante. ¿Ven? ¿Ven? ¡Wow! Presidente, bohemia, modelo, brama. Aquí tenemos... Más. Y tenemos, dame un seco. Y aquí tenemos profíce, y otros más que nos vamos a mostrar porque son demasiado, de verdad. Aquí tienen cervezas nacionales importadas, riquísimas. Un negocio súper equipado, donde puedes venir y pasar un rato súper agradable con tu casa. Y lo mejor de todo es atendido por su pueblo. Eso es lo mejor de todo. Aparte de todo, aquí también sirven comida. Tenemos sancoches, tenemos alitas, tenemos hamburguesas, tenemos tacos, tenemos una comida internacional. Así que aquí la van a pasar bien. No se los pierdan. Aquí tienen que venir. Cuando vengan aquí a Punta Cana, esto es una parada segura. Queda cerquita de todos los resorts. Obligatoriamente. Tienen que pasar por aquí. En la avenida Barceló, frente a la Bomba Zuni, bien cerca de la Plaza San Juan. Así que los invito. No se los pierdan. Tienen que venir para acá. Déjenmelo abajo en los likes, en los mensajes. ¿Qué tal les pareció el lugar? ¿Ok? Esto se llama... ¿Cómo se llama esto? El patio. Aquí en Punta Cana. Esta es la parte nueva. Esta es la parte nueva de acá. Aquí se pueden tomar unos tragos riquísimos. El ambiente es espectacular. Está al frente del negocio de mi amiga. Aquí está todo super cool. Gracias por haberme acompañado a esta nueva aventura. Esto lo hago por y para ustedes. Espero que se suscriban a mi canal y le den like porque eso me ayuda a hacerles más programas. Y además los invito a mi próxima aventura. Que la estaré posteando por mi Instagram para que estén al tanto. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima aventura. Bye.